Chicos, ¿cómo están? Soy Alex Maen Lo siento Este... Les quiero agradecer por este año tan hermoso Sé que me tardé mucho en subir este video Les quiero desear un feliz año nuevo No sé qué hora sea Ya es año nuevo, ya es 2018 Entonces... Mañana, o bueno, yo creo que esta semana más o menos Porque todavía tengo trabajo que hacer Escolar Y bueno, los videos que van a venir próximamente Son de lo que va a venir en el 2018 Y... ¿Qué creen que tengo? Sí, señores El pop de Springtrap No, no lo voy a ser pastor Este... Lo voy a hacer review luego De hecho, ahí tengo los otros pops Ahí Este... Voy a hacerle review a esta figura Este... Muy pronto Junto con otro video Que voy a hacer de lo que va a venir el próximo... Bueno, este año Y así Pero bueno, chicos Este... Les deseo un feliz año nuevo Feliz 2018 Que se la sigan pasando bien Coman rico Y... Recuerden El torito En las noches Hace más... No sé cómo sea Pero bueno Alex Mann les dice Cambio fuera Adiós Adiós